¿Qué tal chicos y chicas? Mucho tiempo hace de esto, de ponerse delante de la cámara y ponerse a hablar. Estoy muy contento de tomar la decisión de volver a hacer vídeos, pero... Vosotros os preguntaréis, ¿por qué paraste de hacer vídeos? Y os voy a decir la verdad, sinceramente. Cambié de vida, cambié de trabajo, cambié de novia. Como muchos ya sabréis, no estoy con Anissa. Pero bueno, aparte de todo esto, tengo que decir que empecé un proyecto profesional como fotógrafo y me ha ido muy bien hasta el día de hoy, que como todos sabéis, está el coronavirus y no tenemos clientes, no tenemos nada. Con el tiempo libre que tengo, pues he decidido hacer un vídeo para haceros una recopilación así de mis mejores fotos, contaros un poco sobre mí y lo que vais a ver durante estos días. Llevo más de un año como fotógrafo en París y me va muy bien. Tengo muchos clientes, como podéis ver en mi Instagram, podéis seguirme si queréis y podéis ver las fotos que hago. Y si un día venís a París, pues siempre podéis contactarme. Y aparte de tomarnos una buena cerveza, os llevaréis unas buenas fotos. Con todo el tiempo libre que tengo durante estos meses, he decidido hacer vídeos más audiovisual. Vais a ver muchas cosas de París, pero más visualmente. No voy a salir yo hablando casi nunca, a lo mejor introduciendo el vídeo, pero vais a ver cosas en plan como vídeos muy cinematográficos con gente de aquí. Por ejemplo, influencers, parejas, pedidas de matrimonio en la Torre Eiffel, en el centro de París, en las fuentes, en el Sena. Vais a ver muchas cosas bonitas y espero que los amantes de París lo agradezcan. No va a haber tantos vídeos como antes, que había dos, tres por semana incluso. Va a haber más relajación, pero voy a subir vídeos. Así que, este es de enhorabuena para todos aquellos que me habéis dicho por qué no volví a subir vídeo. Deciros que sí voy a subir vídeos, pero va a ser un formato más profesional. Espero que os guste, espero que apreciéis el trabajo que le pongo yo a mi toque, ¿no? A mi estilo para los vídeos y las fotos. Y bueno, deciros que a partir de ahora va a ser un canal más así audiovisual, fotos y vídeos. Sois muchos que me habéis seguido en Instagram y me habéis seguido un poco de mi día a día. Si no lo estás haciendo, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram porque subo las fotos y a veces un Instagram Story contando cómo me va el día, enseñándonos algunas cositas de París. Y es donde más activo estoy. YouTube lo vamos a dejar un poquito más aparte, pero habrá vídeos, habrá comentarios, habrá fotos, habrá de todo. Si os interesan las fotos en París, os voy a enseñar una de mis mejores fotos para que veáis lo que hago ahora mismo aquí. ¿Estás pensando en hacer una pidea de matrimonio cuando vengas a París porque quieres sorprender a tu futura esposa? Pues bueno, aquí tienes fotos como estas. Si simplemente vienes por primera vez a Europa y quieres mostrarle a tu mujer el amor que le tienes con una sesión de fotos, aquí estoy preparado para haceros sesiones de fotos de este estilo. Si por el contrario vienes con la familia y quieres inmortalizar este viaje en París porque venís por primera vez en Europa, incluso si vienes con bebés, pues mirad qué fotos podemos sacar y podéis llevaros un magnífico recuerdo. Así que bueno, estar atentos a mi canal, activar la campanita porque veo que todos los youtubers lo piden y tiene que ser algo importante. Me da igual si YouTube os notifica el vídeo, si no, no importa. Podéis seguirme en las redes sociales, podéis estar atentos de vez en cuando al canal de YouTube y nos vemos por aquí muy pronto. Un beso y nos vemos en París.